¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo de Rai, y sé bienvenidos a un nuevo datamine. En nuestra última ocasión obviamente nos toca, hemos hecho el datamine originalmente a las unidades de verano. Hoy toca obviamente el datamine de nuestra nueva heroína legendaria, la de Fire Embring Square Sailing, originalmente Guinuburn. Y a nivel la auténtica protagonista femenina, ya que ella es la que tiene más plot originalmente en su juego. Que en el juego al final no se le dejó ser un personaje jugable, hasta más o menos hasta los mapas de Probe y cosas así. Eso ya es un tema aparte, pero en fin. Toca Guinuburn, la reina de Verst. Las estates de Guinuburn serían las siguientes. Guinuburn otorga bendición de lo que viene siendo la defensa. Tiene la habilidad de emparejar, y encima de que tiene la habilidad de emparejar, sus estates serían las siguientes. 15 en vida, ataque 9, speed 12, defensa 13 y resistencia 12. La cual se traduce en 37 en vida, 39 en ataque, 45 en speed, 16 en defensa y 40 en resistencia. Recordemos que Guinuburn tiene el speed, speed and rest finish, que le da un triple damage de 5, y literalmente le da, por así decirlo, 7 de ataque y 7 de resistencia. Su B es el no, el no se disrupt, que le baja el ataque y la speed al contrario, y también tiene mitigación de daño, y impide que le afecten efectos como el bastón brillante. Y por último tenemos Burst Waste, que es una habilidad pasiva que le da más 5 en todo, y encima de que le da más 5 en todo, restaura así de vida tanto a ella, como a un aliado literalmente que tenga adyacente. Nete a 3 espacios de casilla. El efecto de las aliadas es siempre después del combate, y el efecto de ella también es de la misma forma, después del combate. También tenemos que tiene un arma personal parecida a su arma base, pero tiene un efecto diferente, y es que además de que tiene el mismo efecto de su arma base, tiene un par de mejoras. Y es que por así decirlo, la misma puede tanquearse cualquier unidad, lo que viene siendo, que tenga una muy buena. Giniverse puede tanquear cualquier unidad que tenga muy poca resistencia, y también puede tanquearse unidades que sean mágicas directamente. Lo cual hace que Giniverse sea una heroína legendaria, de las que, si literalmente no te la cargas, cargas la oportunidad que tienes, has pálido ya puerca directamente. Y es que Giniverse es un personaje que, si te va a pegar, te va a pegar fuerte y te va a matar, por la construcción de su build. Además, adicional a lo anteriormente mencionado, hay que tener en cuenta otro detallito importante que se me olvidó mencionar. Giniverse tiene BST de 167, tiene Super Boom en Ataque, tiene Super Bang en Speed y en Vida. Y recordemos que al ser una unidad legendaria al primer Super Boom, ella puede llegar a subir hasta Cielo, continuando a esta. Giniverse llega a 200 de BST, obviamente siendo una unidad de Infantería, directamente. Ya he mencionado, por ejemplo, el detalle de que ella es la protagonista verdadera femenina, ya que la gran parte de Square Ceiling está enfocada más en el plot de ella. Ella, pero el detalle aquí en particular es que, por ejemplo, para ser simplemente el primer al de Giniverse, le han querido dar un tanto de mimo. Por ejemplo, al darle el detalle tanto de la capa, la corona, el hecho de que su tomo puede ser tanto de support como ofensiva. Le dan una función similar a Ceiling, pero también tiene su lado ofensivo. Mucha gente recientemente está juzgando originalmente a los seres legendarios solamente por su utilidad ofensiva o por lo que ofrecen con a la mesa. Pero si uno se pone a pensar que Ginnivel no ofrece nada a la mesa, hay que tener en cuenta dos errores importantes. El primero, el Burst Wave, no solamente le da buffos a ella, cura el 7 de vida tanto a los seriedos como a ella misma. No es como la, por así decirlo, el tomo de Ceiling, pero literalmente hace una función más o menos similar al tomo de Ceiling. O sea, tú puedes combinar fácilmente una Ginniver y una Ceiling y literalmente tendrías a dos healers de forma pasiva. O así, ni siquiera tener que recurrir a curación, literalmente. Y no estoy diciendo esto porque los healers sean malos, sino más bien por el hecho de que hay equipos a los que le puede servir muy bien tener a Ginniver. Ver para hacerte literalmente las batallas o las estrellitas un poquito más fáciles, pero ya eso depende más de tu suerte y si vas a tirar. Pero bueno, señores, creo que ya podemos ir dejando este video por aquí, porque no tengo nada más que argumentar. No es como que haya más personajes o cosas que tenga que decir, así que sin más, chau chau.